Baila, mami baila, mami baila, mami baila, que no le gusta bailar Baila, está bien, mami baila, está bien, mami baila Baila, mami baila, mami baila, mami baila Baila, mami baila, mami baila, mami baila, mami baila Baila, está bien, está bien, como a mí baila Baila, está bien, como a mí baila Baila, está bien, como a mí baila Baila, está bien, como a mí baila